Nena, escucha esto, sé que te vas a acordar Dame una noche, una noche más, yo sé que tú quieres recordar Aquellos momentos que te hice vibrar y que tú nunca podrás olvidar Dame una noche, una noche más, yo sé que tú quieres recordar Aquellos momentos que te hice vibrar y que tú nunca podrás olvidar Vamos pa' la pista para que muevas tu cuerpo y que lo hagas violento Quiero recordar aquellos líquidos momentos, yo sé que te gusta el movimiento Vamos pa' la pista para que muevas tu cuerpo y que lo hagas violento Quiero recordar aquellos líquidos momentos, yo sé que te gusta el movimiento Muévele tu cintura, muévele, muévele tu cadera, ma Y dale sacude, todo tu cuerpo quiero verte Muévele tu cintura, muévele, muévele tu cadera, ma Y dale sacude, todo tu cuerpo quiero verte Dame una noche, una noche más Yo sé que tú quieres recordar Aquellos momentos que te hice vibrar Y que tú nunca podrás olvidar Dame una noche, una noche más Yo sé que tú quieres recordar Aquellos momentos que te hice vibrar Y que tú nunca podrás olvidar Nena, yo sé que tú eres una fiera ¿Qué? Yo solo me muevo a mi manera Nena, yo sé que tú eres una fiera ¿Qué? Yo solo me muevo a mi manera Eres agresiva, con nombres en tu lista Provocativa cuando estás en la pista Con tu mini falda, atraes cualquier vista Te gusta que te suene porque eres masoquista Un trago, te voy a invitar Si lo aceptas, ya sabes dónde vamos a parar Mira, te voy a enseñar Cómo se calientan los motores en este party Ya, vamos pa' la pista para que muevas tu cuerpo Y que lo hagas violento Quiero recordar aquellos líquidos momentos Yo sé que te gusta el movimiento Muévele tu cintura, muévele, muévele tu cadera May, dale sacude todo tu cuerpo Quiero verte Muévele tu cintura, muévele, muévele tu cadera May, dale sacude todo tu cuerpo Quiero verte Dame una noche, una noche más Yo sé que tú quieres recordar Aquellos momentos que te hice vibrar Y que tú nunca podrás olvidar Dame una noche, una noche más Yo sé que tú quieres recordar Aquellos momentos que te hice vibrar Y que tú nunca podrás olvidar Ajá Los buenos momentos Nunca se olvidan, mami Revive Revivelos Dice Muévele tu cintura, muévele, muévele tu cadera May, dale sacude todo tu cuerpo Quiero verte Muévele tu cintura, muévele, muévele tu cadera May, dale sacude todo tu cuerpo Quiero verte Mami Mister Grillo Junto al DJ Style Pa' que lo muevas Mami Nena Escucha esto Sé que te vas a acordar Dame una noche, una noche más Yo sé que tú quieres recordar Aquellos momentos que te hice vibrar Y que tú nunca podrás olvidar Dame una noche, una noche más Yo sé que tú quieres recordar Aquellos momentos que te hice vibrar Y que tú nunca podrás olvidar Vamos pa' la pista Para que